Bueno, hablando de la música, entonces aquí eran la mayoría de estos grupos, pero ya después aparecieron combos, porque yo vi combos de dos trompetas y un trompeto. Claro, en las otras tabernas, en las otras tabernas aquí tenemos la obra del oeste, que da la vuelta, y al frente de la obra era el famoso Millos. ¿Cómo? El famoso Millos. ¿Millos? Millos, era una... ¿Millos de millonarios? Millos, de pollo Millos, no sé. Pero era de dos restaurantes. Ah, ok. La Millos. Entonces, ahí esa taberna era de Fermán. Ah, Fermán Salas. Fermán Salas, con el combo integrado. Los integrados. Bueno, yo toqué con ellos, pero en un sitio en la avenida Primero de Mayo, que se llamaba el Soyla, Doña Soyla. Doña Soyla. Ahí tocábamos sábados, inclusive los domingos también. Sí. Era como un restaurante, más que todo. Y ahí había orquesta, pero esa era una sonora. O sea, ya no era pequeño, sino había batería y había tumbadora. Y bueno, pero había gente, o sea, es que en Bogotá en esa época, valoraban la música. Los sitios, la gente. Claro, es que nosotros teníamos, la gente teníamos un buen respeto. La gente, el músico era dominado de esta forma. Claro. No como hoy en día. No, se volvió secuencia y ya se intervió la magia de todo eso. Le preguntan a uno, yo digo, ¿qué es el novio suyo? No, que es el músico y toca y ¡con músico! Sí, sí, sí. ¡Wow, músico! Qué tristeza, bueno. Qué tristeza esa vela. Todo canto. Bueno, ojalá que algún día los ciclos de la vida cambien, de pronto vuelva a Bogotá. Como dijo el maestro Moyano, que paz, descanse. ¿Cómo? Papá de Moyanito, el cantante de Frucu. Sí, claro. Luchito, Luchito. Luchito, sí. Él cantó mucho por allá en el Tequedama y en el centro, todos esos sitios. Este gran cantante, golerista. Tocaba congas. Sí, conguita. Sí, señor. Maestro, ya que estamos hablando de músicos, echamos memoria. Pues usted que tiene una buena... ¿Qué otros músicos, si usted recuerda, que pasaron por aquí, así? Bueno, algunos ya han fallecido, otros se fueron del país, de la ciudad. ¿A quién recuerda así que pasaron por aquí, por este restrepo? Por este restrepo. Ahí en la ola de la oeste, abajo, que se quedaba la rumba y cerveza, que es una de un muchacho que se llama Fernando Vidal. ¿Fernando Vidal? Fernando Vidal era el dueño de la taberna y a la vez el dueño del combo. Y ahí pasaron varios artes músicos. Pues era un grupo grande, ¿cierto? Ok. Competean con la ola del oeste. Ok. Bueno, amigos, siguiendo con este recorrido, ahora estamos... Pues aquí, sobre la calle, esto debe ser calle 19, tal vez. Bueno, aquí. Esta es la 18. 18. 18. 18, listo. Maestro Ocho, por favor, recuérdenos, usted, me imagino, trabajó aquí. Amigos, miren este edificio, hoy en día eso ya es un centro de belleza, estética, etc. ¿Qué recuerda? ¿Allí qué quedaba? La sur de México. La taberna sur de México. La taberna sur de México. Sí. Ahí comenzó, yo creo que eso fue en el 83, 83, 84, comenzó esta taberna acá. Que es con mariachis. Ah, ok. Mariachis y orquesta. Ah, ok, ok. Entonces, amigos, miren, bueno, yo entrevisté al maestro Isnardo Chipatequa, un trompetista que más de muchos años... Él también, él también vino acá. ¿También por acá? Con noche, noche. ¿Cómo se llamaba? ¿Américas? Eso, Voces de América. Voces de América. Amigos, resulta que aquí en Bogotá, en esa década de los años 80, muchos establecimientos nocturnos manejaban el formato orquesta tropical o combo o grupo de baile y manejaban mariachi mexicano, música, música de rancheras y esas cosas. Entonces, aquí, digamos que un grupo de rumba, de baile, tocaba media hora y luego alternaban con mariachi. Pues media y media. Media y media. Sí. Esa era la... ¿Usted alcanzó a trabajar aquí, maestro? Yo me doblaba ahí también de Cicada, porque ahí es de los tres hermanos. Ok. La taberna de los Karo. Ok, ok. Sí. Bueno, recuerde, échale memoria, hombre, que estamos haciendo. A ver, ¿quién músicos usted recuerda que tocaron aquí? Bueno, aquí estaba en la orquesta que estaba ahí, el maestro Bañungo. Ah, él se llama Ricardo... ¿Qué? Ricardo Vergara. Verga. El famoso Mañungo que... Le mandamos un saludo, Mañungo. Él fue director de una orquesta famosa aquí, La Máxima. De Bañungo. También dirigió la orquesta de Lucho Bermúdez. Sí. Él ahora está en su pueblo Caimito. Está en Caimito. Sí, él es un director de bandas. Entonces, bueno, pero aquí en Bogotá todavía lo seguimos recordando. Entonces, ¿él trabajó aquí? Él trabajó acá con la otra tarjeta de Caimito. Ah, ¿también Caimito trabajó aquí? Caimito, el saxo Mancera. Ah, sería Jaime Mancera que le decían Chobengo. Jaime Mancera, el Chobengo, sí. Ah, ya, pues. Él está en Estados Unidos. Jaime, le mandamos un saludo a Jaime. Jaime, maestro Cheo Ladino, le manda saludos. Bueno, él está por allá triunfando hace años. Oiga, pero entonces pasó una buena nómina por acá de músicos. ¿Quién más? Que recuerda, sí, que recuerde. ¿Quién está de local aquí? En la percusión estaba uno de los, Carlos Telles. ¿Recuerda yo? Sí. Carlos Telles. Y el grupo, creo que se llamaba El Son Latino. Ah, Son Latino. Son Latino. Ok, ok. Creo que cantaba acá el famoso Chespirito. Bueno, amigos. Es que el famoso, si estuviste, que nadie lo conoce, por el nombre de Noche Espirito, porque él fue bautizado aquí en el Restrepo en los años 82. Chespirito, bueno, qué pena. Sino que en este medio de músicos, bueno, ese Washington y su Washington Cabezas era el rey de colocar apodos y a los músicos le colocaban, bueno, yo no sé, Chespirito, el otro viejo, el cantante que todavía vive acá en Bogotá. Sí, sí, claro, el viejo. A uno lo bautizaron, disque Máscara, hablando de Máscara, con respeto, ¿no? Porque él es un gran amigo y un gran cantante. Él se llama Gilberto Albadán. Cantaba con los Caribes. ¿Se acuerda? Él se inició en la Chao Chao. Ah, en la Chao Chao. Sí, que queda por esta misma cuadra, en la parte de abajo. Taberna Chao Chao. La Chao Chao. Sí, sí, sí. Ahí se llamaba La Innovación. ¿Por qué está La Innovación? La, con él, me cuesta La Innovación, sí. Ahí. Bueno, es que, ay, qué cantidad de agrupaciones aquí pasaron. Hartas, hartas. No, es que abrían una taberna y enseguida eso era grupo ahí en vivo. Ahí había grupo, ahí había grupo. Sí, maestro, pero en esa época los músicos vivían más o menos de centico, pues había su platica ahí y se rebuscavaban. No, era que había buena bonanza, ¿cierto? Una buena bonanza. Bueno, amigos, miren, no nos vamos a echar mentiras. En los años 80, aquí en Colombia, esto es poquito fuerte decirlo, pero hay que decirlo. Miren, aquí circuló mucho dinero caliente. Sí. ¿Cierto, maestro? Harto, harto. Y los músicos y mariachis también, de alguna, indirectamente nos beneficiamos, porque esos patrones hacían fiestas en las fincas, en las, no sé, en todas partes. Cerraban los sitios y pagaban todo. Sí, sí, claro. Sí, sí, eso no hay que negarlo, eso es una, y no solamente la música, todo. Todo, todo, todo funcionaba a raíz de, y todo era música. Había buena bonanza porque, bueno, buen trabajito, buen trabajito había para todos. Pero, amigos, entonces estamos en el tercer sitio de acá del Restrepo. Ya todo esto totalmente está transformado, ya de aquí lo que hay son otros, ya no hay nada de eso, de esos sitios de esos años 80, no queda ninguno. Ni uno. Ni uno, sí, bueno. Ahora hay otro sitio más de salsa, ¿cierto? Salsoul, discoteca, en fin. Bueno, seguimos. Bueno, queridos amigos, siguiendo con este recorrido acá en el barrio del Restrepo, estamos localizados ahora sobre la calle 18, entre carreras 18 y 19, cerca, ¿cómo se llama esta? A la plaza del Restrepo, es así. Muy bien. Maestro, yo recuerdo este sitio con un hombre todo chistoso, por decir, aquí. ¿Qué? ¿Qué funcionó acá en los años 80, maestro Ocheo? Acá funcionó la Chao Chao. Taberna Chao Chao. Taberna Chao Chao. Que se le abrieron después de las tres tabernas que ya visitamos. ¿Sí? Sí. Ah. Comenzó con un grupo que lo bautizaron La Innovación. ¿Era grupo o era orquesta? Orquesta, 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 claro. Ya era con la innovación. Trompetas y con entonces. Ah, trompetas, trombón. Los músicos que recuerdo ahí, el cantante Gilberto Albadán. Ah, Gilberto Albadán, al que mencionamos. Él cantó también con Germán Carreño, de Medellín. Y bueno, con la orquesta de Los Caribes. Y bueno, él todavía sigue vigente, tiene su proyecto. Sí. Entonces, el famoso Pajarito. ¿Pajarito? El pajarraco que le decían. ¿Qué tocaba? Piano. Pero de guitarrista. Ahí ya comenzó con el piano. Sí, es que muchos músicos en principio tocaban, era guitarra eléctrica. Porque era más fácil transportar y todo el mundo no tenía piano eléctrico así. ¿No era fácil conseguirlo? No, 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 no. Sí. No era fácil. Sí, apenas llegaban los que... Entonces, el nombre de pila es Fernando Villarreal. Ah, ok. Ya fue electrónico. Ya fue electrónico, ya fue electrónico. Fernando Villarreal. Fernando Villarreal. El pajarito. Ah, ese era el pajarito. El famoso pajarito. Sí, claro, pajarito. Sí. ¿Palleció hace poco? Sí, con el nombre, bueno. Como ustedes pensé un nombre. Sí, 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 sí. ¿Pasó por aquí? Eso fue la nómina de acá. Sí. ¿Y esto era qué? ¿También tipo taberna, pizzería o restaurante? Todas, es que todas eran tabernas. Sí. Y restaurante también. También. Sí, sí, sí. Claro, eso funcionaba. La comida funcionaba también ahí. Sí. ¿Sabes qué sí? Entonces, esto también era lleno acá, chao, chao. Bueno, yo, amigos, yo recuerdo que yo me doblaba en esa época, bueno, unos jovencitos en el año 80. Yo pasé por aquí el año 86, 87 aproximadamente, bueno, recuerdo algunos amigos, Julio César Rojas, el mismo Sergio Ruiz, no sé, con Fernando Rodríguez. Entonces, bueno, es que se me escapan muchos nombres. Pero por aquí pasa, y bueno, en esa época ya había inseguridad. Pero yo recuerdo, yo vivía por ahí cerca de la Universidad Nacional, yo subía a la avenida Caracas a tomar un bus solo, un muchacho de, no sé, 21 o 22 años, y yo tomaba un bus directo Caracas, me bajaba en la 45 con Caracas y tomaba a pie solo hasta la Universidad Nacional, hasta la 30. Relativamente era una ciudad, pues, más o menos, pues, claro, siempre ha habido inseguridad, pero menos que ahora, sino, claro, sino ahorita ya está tremendo la cuestión. Sí, 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 lamentablemente, pues, no, pues, no funcionaba a pie. Sí, claro, los músicos salían a pie por aquí. Sí, todo, todo, todo. Por aquí había, ¿cómo se llama? Un sitio donde los músicos iban a comer. Amanezaderos, el caldo parado. Ah, caldo parado. Y el famoso pollo sucio. ¿Pollo sucio? Ah, en la Caracas, ahí está la estación de, de Restrepo, sí. Ah, Restrepo. Estación de Restrepo. El pollo sucio. Y eso había sido de... Ya todos, todos los músicos que, 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 que tocaron acá, ya saben, ¿dónde es el pollo sucio? Ahí se, se encontraban ahí. Ah, ahí, allá, sí, claro. ¿Y ahí qué era? ¿Pollo? ¿Vendían qué era? Pollo, trago de todo, sí, ese era amanecer. Ah, también. Sí. Sí. Bueno, eso parece que fue, porque en el centro había estado. Estaba el Barlovento, después que salían de la Gaité, remataban allá en el Barlovento. Entonces, muchos sitios aquí en Bogotá eran así, ¿no? Sí. ¿Desenguallave? El desenguallave, porque es que la rumba era hasta amanecer. No, eso, eso, no había restinción. Eso era que no se ha dado una vez de la mañana, nada. Eso era amanecer. Ah, ok. Sí. Bueno, como dicen por ahí, el que se la gozó, la ley del Moscos. Sí, ya, sí. Uuuh, ahí van a acabar todo. Ah, ok. Prácticamente ahí ya las tabenas, las tabenas ya murieron. Claro. Cpezaron a bajar. Entonces, la ley zanahoria contribuyó a que se bajara todo ese voltaje que había en Bogotá. Acabó el trabajo. Ajá. Bueno, maestro, se nos quedan otros músicos, otros cantantes, seguramente. Pues, recuerdo que el trombón, había un trombón. Sí. Le dicen al Pony. Pony. Pony, no recuerdo el nombre. También el de María Chabra. Recuerdo uno que le decían Darío, que se llamaba Darío, no lo volví a ver, que tocaba en la taberna, en la séptima, con 20, y en el pulpo, pero bueno, es que... ¿Uno morenito? Sí, 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 sí. Estaba también por aquí. También por acá. Aquí le filó, había uno que le decía, maestro, usted se acuerda que le decían Bolivariano, ¿no era? El Bolivariano me bautizaba acá con Chespirito. ¿Ah, sí? Bolivariano, que era la... bueno, ese era una empresa de... ¿Ya vive también? ¿Ya murió? Ya se nos fue. Ah. Hace, ¿qué? dos meses. Ah, creo que él vivía por acá en el Restrepo, ¿no era? Sí, acá en el Restrepo, en la parte de arriba. Ah, falleció hace poco. Hace como dos meses. ¿Él tocaba ver a qué? ¿Tombón? Tombón, sí. Bueno, amigos, se me vienen a la memoria. Yo soy malo para recordar, pero es que esa época ahí, bueno, ya muchos desaparecieron, se fueron, lamentablemente. Pero bueno, dejaron huella acá y queríamos como dejar este registro para las nuevas generaciones, futuras. Inclusive para los músicos que pasaron por aquí, supongo que les traerá nostalgia o recuerdos. Revivir, revivir, porque ya la mente hay que retrocederla a esos años. Sí, pero queremos dejar un, por lo menos un testimonio de que hubo rumba y hubo orquesta y música en vivo en Bogotá. En Bogotá, así es, Bayo Restrepo. Bayo Restrepo.